¿Qué es Harvard? Este paso para el éxito se llama conocimiento. Benjamín Franklin decía, vacía tu bolsillo en tu mente y después tu mente llenará tus bolsillos. Este punto es interesantísimo, es un punto que mi padre me enseñó desde chiquito. Papá me enseñó que cada libro que yo leía me daba dinero, incluso él me daba plata. Papá me enseñó que cada diez que yo me sacaba en la escuela me daba dinero, él me daba dinero por cada diez. Entiende este principio. Hay muchas maneras de ganarse la vida. Una con las manos, es decir, con actividades físicas, lavando, trapeando, barriendo, haciendo actividades con tus manos. Y hay otra, una manera que te va a alcanzar, que te va a ayudar a alcanzar la independencia financiera. Es con el cerebro. Pero para poderte ganar la vida con tu cerebro hay que prepararte, hay que echarle información, hay que llenarlo de principios, de ideas, de teorías. No necesariamente necesitas ir a una universidad, a una facultad, a un doctorado, a una maestría. Millones de libros, miles, miles de libros. Oye Omar, pero yo que soy distribuidor independiente de Herbalife, ¿en qué me tengo que clavar? Es decir, ¿qué información tengo que tener para que me funcione este negocio? Una pregunta que me han hecho ya durante mucho tiempo y ahí te va la respuesta. ¡Ojo! Pon mucha atención. Tienes que ser experto en tres áreas. La primera, tienes que ser experto en gente, seres humanos, personalidades, cómo hablar con ellos, cómo dirigirme. Si te interesa ahondar mucho en esto, te recomiendo la obra Doctorado en Ventas creada por tu servidor. Es un estudio científico de las distintas personalidades y cómo llegarles a cada uno de ellos. Tienes que hacerte experto en gente, 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 seres humanos. Segundo, tienes que dominar el arte de comunicar. Si quieres tener éxito en esta compañía, tienes que ser un experto comunicador. Ya sea que comuniques con las manos, ya sea que comuniques con tu voz, ya sea que comuniques con una carta, con un póster, pero tienes que hacerte experto en comunicar. De hecho hay una frase que me encanta. Quien domina la comunicación, domina el mundo. Picasso comunicaba con sus cuadros. Vincent Van Gogh comunicaba con sus cuadros. Luis Miguel comunica cantando. Shakira comunica cantando. Tu servidor comunica hablando. Tú tienes que comunicar de alguna manera, como sea, pero comunica. Hazte oír que tu voz, que tu mensaje, que tu idea, que tu locura se escuche. Oye Omar, pero es que tengo miedo de hablar porque no hay información en mi cerebro. Ah, ya diste la clave. Entonces tienes que dedicarle horas de preparación. Leerte un libro, escuchar la información como la que estás oyendo. Ahorita te felicito por estar haciendo esto. Estás preparando tu mente. Es decir, conocimiento. Oye Omar, ¿y en qué otras áreas tengo que conocer? Una área que normalmente nunca se habla y esta información es nueva. Esto nunca lo he dicho en ningún evento en vivo. Así es que esta es una exclusiva. Están haciendo aquí. Conocimiento personal. Conoce tus virtudes. Y conoce tus fuerzas. Yo sé que hay cosas que hago mal. Ejemplo, cantar. Si ahorita me pongo a cantarte te vas a reír de mí. Pero tal vez soy bueno para componer una canción. Pero soy malo para cantar. Por eso mejor busco quien cante las canciones que yo compongo. Alguien que cante bonito. Tal vez yo no soy bueno para actuar. Porque tal vez no se me da. Entonces consigo un actor que actúe el discurso, el diálogo, el guión que yo diseñé para una película. Hola, conozco mis virtudes, conozco mis talentos y conozco mis debilidades. Conocimiento personal. Para desarrollar un conocimiento personal hay que aprender a contestar la pregunta ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y lo más extraordinario, para mejorar como individuo hay que aprender a contestar la siguiente pregunta. ¿Quién quiero ser? Es una teoría rogeriana, fundador del humanismo. Es la teoría del yo real contra el yo ideal. ¿Quién soy realmente y en quién me gustaría convertirme? Y déjame te digo algo. El 5% de los seres humanos, solamente el 5%, son los que se detienen y diseñan su yo ideal. Los demás son como fueron creados, manipulados por el sistema, por la sociedad, por la religión, por las leyes. Y se escudan diciendo, así soy yo. ¿Y qué? Nunca voy a cambiar. Esa es la mayor, la mayor manifestación de ignorancia y estupidez que un ser humano puede decir. Tú no eres así y tú eres capaz de cambiar. A ti te hicieron de esa manera porque creciste en un ambiente que te formó. Tú eres capaz de construir otro ser humano mejor dentro de ti. Cuarto paso. Conocimiento. Invierte en tu mente. Si la compañía te da 10 dólares, agarra uno y regresaselo a tu cerebro. Capacítate. Ve a los eventos corporativos. Ve a los eventos que hace la compañía. Ve a los eventos que organiza tu líder. Asiste a cada uno de los eventos porque algo bueno vas a aprender de ellos. Conocimiento. Llena tu cerebro de información para que después llenes tu casa de beneficios personales. Gracias por ver el video.